Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya para terminar el seminario que hemos venido desarrollando, pues tengo… Bueno, yo soy Esperanza Alcaín, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. Como digo, ya para cerrar este seminario voy a presentar al ponente. Es Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un currículum muy extenso, tanto a nivel académico como a nivel investigador y profesional. Lo avalan numerosas publicaciones, conferencias, docencia en grado y posgrado, tesis doctorales dirigidas, etc. De todo su currículum voy a destacar que es responsable de la red El Tiempo de los Derechos. Es una red compuesta por 15 grupos y centros de investigación en la que se desarrollan estudios sobre derechos humanos, proyectos de investigación, encuentros científicos de alto nivel, informes, etc. Una de las líneas de investigación del profesor Rafael de Asís es la de los derechos de las personas con discapacidad, siendo un gran conocedor no solo desde la teoría, como buen filósofo del derecho, sino también desde la práctica. Hoy nos va a presentar el informe elaborado por el Observatorio de Jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. El observatorio se creó en marzo del 2022 en virtud de un acuerdo promovido por Plena Inclusión España e involucra al IBER y al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el observatorio también se trabaja para lograr una justicia más inclusiva, tema del seminario de hoy. Entre otros objetivos, lo que se hace desde el observatorio es identificar buenas y malas prácticas jurisprudenciales de la aplicación de la Ley 8 barra 2021. El observatorio ha preparado un interesante informe que revela datos buenos y malos y hoy nos lo va a presentar Rafael de Asís. Muchísimas gracias, Rafa, cuando quieras. Pues muchas gracias, Esperanza, por tu presentación y muchas gracias también a Plena por invitarme a participar en esta jornada. Disculparme porque no he podido estar, tenía clases hasta hace poco, entonces no he podido escuchar. He podido escuchar un poco de esta última sesión, pero no he podido estar en todo. Efectivamente, yo voy a, así en 20-25 minutos, explicar un poco el informe y lo que ha hecho el observatorio, que como decía Esperanza, pues se creó en el año 2022, en torno a manzo del 2022, y gracias al impulso de Plena Inclusión España, LIBER y en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III, que es el ámbito en donde trabajo, en donde realizo las labores de investigación. Un poco la idea del observatorio, el observatorio se creó con el convencimiento de que la reforma que planteaba la ley 8 barra 2021 podía producir un cambio fundamental para las personas con discapacidad, para el desarrollo de una vida humana digna, para la protección de sus derechos fundamentales, y también desde el convencimiento de la necesariedad de la ley, una ley que trataba nada más y nada menos, un asunto como el de la capacidad jurídica, un asunto tan importante y tan trascendental para el derecho, pero también para los derechos, y sobre todo para la propia idea de los derechos humanos, y para uno de sus grandes referentes como es la idea de dignidad humana. Lo hemos dicho muchas veces que la idea de dignidad humana, de alguna manera, o en algunos de sus ámbitos se construyó en el discurso de los derechos sin tener en cuenta la discapacidad, y de alguna manera era necesario recordar que no es necesario unir dignidad con capacidad, y que las personas con discapacidad obviamente tienen la misma dignidad que cualquier otra persona. Y esto nos lo recuerda la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, su artículo 12, y además el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pues había llamado la atención a España en varias ocasiones sobre la necesidad de modificar nuestra normativa, y de construir una normativa que su eje central fuese el respeto a los derechos, a la voluntad y a las preferencias de la persona. Y de ahí la relevancia de esa ley. Pero claro, las leyes, turistas lo sabemos bien, ¿verdad? Que las leyes no producen, no son, son una herramienta necesaria en muchos casos, pero no suficiente para producir cambios. Las leyes son textos que hay que interpretar, los turistas sabemos de la importancia de la interpretación y de la aplicación de las normas, y de ahí que es necesario estar atentos a cómo la comunidad jurídica interpreta esa reforma, cómo se está aplicando esa reforma. Y obviamente la reforma no solamente la aplican los jueces, la reforma realmente la aplicamos toda la comunidad jurídica, realmente todos los operadores jurídicos, y ahí podemos incluir incluso a los ciudadanos en general, con el uso que hagamos de esas posibilidades que nos ofrece la reforma, pero un aspecto muy importante, porque crea cultura jurídica, vamos a decirlo así, viene desempeñado por el papel de los jueces. Y de ahí la creación del observatorio, un observatorio que sus grandes objetivos son contribuir a que el contenido de la ley se aplique de conformidad con la convención y desde un enfoque de derechos humanos, identificar, como se señalaba antes, buenas y malas prácticas jurisprudenciales en la aplicación de la ley, también establecer indicadores que permitan el análisis de la jurisprudencia, proponer cambios metodológicos y normativos destinados al logro del igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad. Y también, por último, identificar exigencias de formación en los operadores jurídicos. Este también es uno de los objetivos del observatorio. Para ello, lo que se ha hecho es constituir un equipo de trabajo, ahora mismo compuesto por 21 personas, investigadores, Esperanza también es miembro de este equipo, profesoras y profesores de universidad, y también, perdón, algún profesional del derecho fuera de la universidad. Y lo que hicimos fue crear una metodología de trabajo a través de una ficha, sobre todo, la ficha es un poco el núcleo de nuestro trabajo, en donde ahí volcamos el tipo de decisión que es, el ponente, quién es el ponente, qué disposición transitorial se está citando, quién inicia el procedimiento, las voces, si se respeta la voluntad de la persona con discapacidad, si hay ajustes de procedimiento, los hechos más relevantes, la doctrina jurisprudencial que aparece, también si se citan, qué sentencias se citan, la postura del Ministerio Fiscal, también nos centramos en ver qué tipo de informe pericial se utiliza, si se detectan necesidades formativas, y también lo que pedimos es a los investigadores, eso se les pide a los investigadores, pues una valoración, una primera valoración de las resoluciones, y en su caso, que se identifique si hay algunas que se consideran excelentes. El observatorio, como decía, se creó en marzo, en abril se empezaron a repartir las primeras resoluciones, y yo un poco lo que voy a dar a cuenta hoy aquí es de los primeros 14 meses de ese observatorio, es decir, del periodo que llega hasta justo el verano, hasta este verano del 2023, en donde se han analizado unas 351 resoluciones, 351. En la actualidad se está trabajando, el observatorio sigue trabajando, tenemos en marcha el análisis de unas 100 resoluciones más, que se van a incorporar ya inmediatamente, de aquí a un calculo yo que a finales de diciembre estarán, con lo que ya tendremos ahí un volumen, pues en torno a las casi 500 resoluciones, que, bueno, depende cómo se mire, pues para algunos pueden ser muchas, para algunos son pocas, para nosotros sí que nos parece una muestra significativa, porque realmente lo que el observatorio está analizando, pues son resoluciones prácticamente de todas las comunidades autónomas, y del Tribunal Supremo, audiencias provinciales, juzgados de primera instancia, un poco resoluciones que nos van llegando gracias, pues a colaboraciones que mantenemos con instituciones o con letradas y letrados, ¿no?, que nos las facilitan, y en algunos casos también utilizando algunas de las bases de datos que hay. Es verdad que nos cuesta, nos cuesta conseguir resoluciones, muchas de ellas son de juzgados de primera instancia, que como sabéis, no están, esas decisiones no están en las bases de datos, por lo que hay que recurrir mucho, pues a la colaboración de personas, de, bueno, de personas que colaboran bien con Plena, con LIBER, o a contactos de profesionales. Bien. Voy a contar entonces, una vez explicado, ¿no?, y contextualizado lo que es el observatorio, voy a dar, voy a hacer referencia a algunos datos que me parecen interesantes, que se extraen de este análisis de estas 351 resoluciones. También algo, ¿no?, de lo que he podido ver, ¿no?, de estas otras que se están analizando, de estas otras 100 que se están analizando, y luego, pues, haré algunas también, algunas consideraciones no cuantitativas, sino cualitativas, ¿no? Bueno, de lo que se han analizado, esas 351 resoluciones son, 172 son de tribunales de primera instancia, de esas resoluciones de tribunales de primera instancia hay 105 autos y 67 sentencias, se han analizado 166 resoluciones de audiencias provinciales, de las cuales 20 de esas resoluciones son autos y 146 sentencias, y luego se han analizado también 13 sentencias del Tribunal Supremo, 9 autos y 4, 13 resoluciones del Tribunal Supremo, si decía 9 autos y 4 sentencias. De todas esas resoluciones, el 32,5%, 114 provienen de un procedimiento voluntario, y 237, el 67% de un procedimiento contencioso. Aunque es verdad que en estas, que ya se está observando un cambio de tendencia, ¿no? Es un poco lógico que haya, que en un primer momento haya más que sean en un procedimiento contencioso, porque lo que hay ahí es adaptación, ¿no?, de procedimientos que se hubieran empezado a la nueva situación, pero ya se está observando un cambio de tendencia y hacia una igualación, ¿no?, a lo que podrá ser una igualación entre ambos tipos de procedimientos. Un aspecto importante del análisis, pues ha consistido en ver si la persona, cómo es la participación de la persona con discapacidad en el procedimiento, porque esto es algo obligado, ¿no?, por la normativa. Y es verdad que tenemos constancia de su participación, o se tiene constancia, en el 40,7% de las resoluciones examinadas, pero en un 59,3% existen dudas. Existen dudas. Y dentro de esas dudas, lo que tenemos claro es que en 63, de todas esas resoluciones, que son algo así como un 17,9% de las resoluciones examinadas, no hay participación. De la resolución examinada se deduce que no hay participación. Esto lo incluimos en el ámbito de las dudas, en el porcentaje de las dudas, por si se nos escapa algo, ¿no?, porque es posible que igual la jueza o el juez no dé cuenta de su resolución de esa participación, pero sí que es un dato significativo, ¿no?, que en torno, casi en un 20%, todos los indicios nos llevan a que no se ha dado participación a la persona con discapacidad. Respecto al respeto de la voluntad de la persona con discapacidad, que como decía, ese es uno de los grandes ejes vertebradores de la reforma, en torno al 22% de las sentencias examinadas, los investigadores que han analizado las resoluciones señalan que no se respeta la voluntad de la persona, no hay respeto en un 22%. Solamente en un 2% de las resoluciones examinadas se tiene constancia de que se hayan producido ajustes de procedimiento. También interesante es que en el 61% de las resoluciones examinadas, es decir, una buena importante, el informe pericial es realizado por médicos forenses, no se tienen en cuenta otros tipos de pericias o otro tipo de informes periciales. Un aspecto también significativo que llama la atención es el plazo de revisión de las medidas judiciales adoptadas. Como sabéis, la reforma lo que establece, el Código Civil, en su artículo 268, que el plazo de revisión debe ser inferior a tres años y establece con carácter excepcional que se pueda llegar hasta seis años siempre de forma excepcional, se dice, y motivada. Pues bien, solamente en un 32% de las resoluciones existe un plazo menor o igual a tres años. En un 21% el plazo está entre los tres y los seis años y en el resto de casos no se determina plazo de revisión, no se establece plazo de revisión. También es importante, luego haré alusión a esto, como hay prácticamente casi en un 40% de las resoluciones, se cita una sentencia del Tribunal Supremo muy relevante, como fue la sentencia 589-2021, de 8 de septiembre, fue la primera sentencia del Supremo sobre la reforma, y que ha creado una línea, luego diré muy brevemente algo al respecto de esta sentencia. Está presente, como digo, prácticamente en un 40% de las resoluciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está presente en un 60%, o sea, se cita directamente en torno a un 61% de las resoluciones que hemos examinado, y como decía, en esa petición que se hace a los investigadores sobre la valoración de las resoluciones, para los investigadores del observatorio, de las resoluciones que han examinado, de las 351, 121, es decir, el 34,5%, presentan problemas, para nuestros investigadores, presentan problemas si adoptamos un enfoque de derechos humanos que tome como referencia la Convención. Es decir, en torno al 34% de las resoluciones, entendemos que plantean problemas si tenemos en cuenta lo que la Convención de Derechos, la Convención de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece. Y solamente, solamente, o bueno, el 9,11% de las resoluciones se considera que están en total sintonía, es decir, que son sentencias, digamos, que están completamente adoptando el enfoque de la Convención, el enfoque de derechos humanos. También, en opinión de los investigadores del observatorio y de las investigadoras, en un 69% de las resoluciones examinadas, se detecta que hay la necesidad de una mayor formación o, si no formación, o de la adopción de un enfoque en materia de derechos humanos. Respecto a las cuestiones más, ya no numéricas, sino cualitativas, también quería hacer alguna, como decía, alguna reflexión al respecto. Y voy a hacer tres grandes reflexiones. Por un lado, voy a señalar la importancia que tienen algunas decisiones del Tribunal Supremo, que me parece relevante en este análisis de cómo se está aplicando la ley. Luego destacaré algunas buenas prácticas que hemos sido capaces de detectar y luego algunas malas prácticas. Aunque alguna ya de esos datos que he establecido, pues se habrán podido deducir. En este análisis que hemos hecho, pues hay una sentencia, ya lo he señalado antes, la 589 barra 2021, que destaca porque fue la primera sentencia que se dictó o que tomó como referencia la reforma. Y esa sentencia, la 589 barra 2021, de 8 de septiembre, pero también me gustaría destacar algunas otras sentencias que me parecen relevantes. La 589 barra 2021, como decía, es una sentencia muy importante porque creó ya una línea, vamos a decir así, jurisprudencial, y es una sentencia que ha sido luego seguida por muchos tribunales. Aquí, en esta sentencia, el Tribunal Supremo deja sin efecto la declaración de modificación de capacidad sustituyendo una tutela que se había instaurado por la curatela y establece una serie de medidas de apoyo importantes para la persona con discapacidad. En este caso, era una persona con discapacidad, con un diagnóstico de síndrome de diógenes y acumulaba gran cantidad de cosas en su casa y se presentó una demanda de determinación de la capacidad y constitución de apoyos. El juzgado de primera instancia de Oviedo citó sentencia modificando la capacidad de obra del demandado y declarando tutora y estableciendo una tutela, estableciendo una serie de medidas de apoyo. Esa sentencia se apeló y la audiencia provincial ante la audiencia provincial de Asturias en donde esta audiencia se rechazó la apelación concluyendo que el apelante padecía una incapacidad relevante e importante para cuidar su salud y infiene y además se afirmaba que esta persona no era consciente de su trastorno grave, del trastorno grave de la personalidad y confirmó la tutela y la sentencia se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo como digo sustituye la tutela por la curatela con el cambio de la normativa y quizá lo más importante de la sentencia para mí no hablo en nombre del observatorio esto también lo quiere decir yo hablo ya en nombre de un investigador más del observatorio pues quizá lo más relevante de esa sentencia pues es cómo entiende el tribunal el artículo 268 del Código Civil cuando afirma el artículo 268 dice las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyo serán proporcionales a las necesidades de la persona que las precise y se dice respetarán siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad y atenderán dice el artículo 268 y atenderán en todo caso a su voluntad deseos y preferencias pues bien lo que viene a decir el tribunal supremo es que esta afirmación del 268 cuando el 268 dice que las medidas tomadas atenderán en todo caso su voluntad deseos y preferencias dice que atender dice el tribunal supremo no significa satisfacer es el tribunal el que tiene que decidir que hay que atender a la voluntad o no a la vista de la singularidad y del caso y que y aquí lo que afirma es que en este caso pues la voluntad contraria del interesado a la adopción de estas medidas pues es fruto de la falta de conciencia al se dice de su discapacidad psicosocial y por eso está justificada la adopción de medidas asistenciales aún en contra de la voluntad del interesado porque se entiende que ese trastorno pues provoca una situación de necesidad que impide que esa persona tenga conciencia clara de su situación y ahí el tribunal realiza claro unas consideraciones que sirven para entender su posicionamiento pero que nos alejan de la convención en concreto afirma textualmente el tribunal no intervenir en estos casos dice bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada sería una crueldad social eh 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 abandonar a su desgracia a cualquier a quien por efecto directo dice sería una crueldad social abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno mental no es consciente del proceso de degradación personal que sufre dice y sigue diciendo en el fondo la prohibición de apoyo en estos casos encierra un juicio o valoración de que si esta persona no estuviera afectada por este trastorno estaría de acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal esta sentencia como digo esta manera en concreto quizá en otros puntos de la sentencia pues lo que la doctrina que se fija pues toma como referencia a la convención pero en este en este punto no se aparta luego sí que voy un poco más rápido sí que me gustaría señalar o citar dos sentencias dos del tribunal supremo importantes o interesantes y que son de este año del año 2023 la 1291-2023 de 23 de enero y la 1444-2023 de 20 de octubre se trata de dos sentencias del tribunal supremo sobre guarda de hecho en las que ha sido ponente la misma magistrada y por eso animo a su lectura porque se refieren al alcance y procedencia de la guarda de hecho en relación con la persona en situación de discapacidad una persona en situación de discapacidad y en ambas se tiene en cuenta que el código prioriza las medidas voluntarias y también que el código prioriza con la reforma las informales sobre las judiciales ¿no? pero en la primera se considera que el instrumento adecuado es la guarda de hecho se considera que la guarda de hecho prestada por el hijo en este caso de la persona con discapacidad es suficiente y no se precisa la constitución de apoyo judicial en un proceso que es promovido por el ministerio fiscal mientras que en la segunda la magistrada considera que la medida procedente es la curatela representativa y no la guarda de hecho que se venía prestando por la mujer porque se considera que esa guarda de hecho resulta en este caso insuficiente ahí no tengo tiempo para pero sí que animo a la lectura porque no tengo tiempo para contar las sentencias pero sí que animo a la lectura de estas dos sentencias porque son dos medidas se trae en discusión la procedencia de la guarda de hecho y por un lado la misma magistrada considera que por las circunstancias del caso y por una serie de argumentos que establece que sí que procede el mantenimiento de la guarda de hecho y por otro y en el otro caso considera una medida excepcional como es la de la curate de la representativa bueno buenas prácticas decía buenas prácticas pues sí hemos detectado hemos detectado buenas prácticas pero es verdad que cuando cuando uno analiza las buenas prácticas pues a veces dice bueno es que realmente las buenas prácticas o lo que llamamos buenas prácticas pues es el cumplimiento de la ley ¿no? si claro cuando uno pues en el informe que en el informe que hemos hecho pues se citan una serie de sentencias y dice como buenas prácticas pero claro son sentencias que ¿qué hacen? pues respetar la voluntad de la persona con discapacidad pues claro es que no debería ser de otra manera ¿verdad? o la prevalencia de medidas voluntarias e informales sobre el resto de medidas pues claro es que es lo que la reforma establece ¿no? o una correcta delimitación ¿no? del campo de los de los apoyos ¿no? en el momento que haya que adoptar medidas sobre los apoyos pues es que es un poco lo que la reforma lo que la reforma pedía ¿no? sin embargo sí que encontramos sí que encontramos malas prácticas o sí que hemos observado malas prácticas algunas de ellas no son muy relevantes porque se producían al comienzo ¿no? en los primeros meses de la reforma ahí en esos primeros meses hemos encontrado algunas cosas también que nos han llamado mucho la la te llaman la atención ¿no? como en algunos casos alguna resolución que no se había enterado de la reforma ¿no? y que directamente establecía como medida la tutela ¿no? y la la incapacitación de la persona ¿no? algo que ya la ley había había sacado ¿no? del panorama ¿no? nos hemos encontrado con resoluciones que privan que privan derechos y como sabe se sabe ¿no? la disposición transitoria creo que es la primera pero vamos de la ley 8 barra 2021 lo señalaba claramente que las privaciones de derechos se extinguen ¿no? con la con la reforma pues alguna sentencia esta decía privaciones de derechos ¿no? nos encontramos esto ya lo he dicho con resoluciones contrarias a la voluntad de la persona con discapacidad algunas de ellas claro apoyándose en la en la doctrina ¿no? de esa sentencia del Tribunal Supremo en donde se señalaba que atender a la voluntad no significa pues satisfacer ¿no? esa voluntad resoluciones que que optan por la curatela y que no establecen plazo de revisión ya hemos señalado que esto es obligatorio establecer un plazo de revisión y algunas de ellas además nos hemos encontrado con alguna sentencia que establece un plazo de revisión superior a los seis años que es algo que no se puede hacer o alguna resolución que establece el plazo de seis años pero que no se motiva directamente y dice bueno esto se revisará en seis años y ya está sin motivar sin motivar por eso también hemos encontrado lo señalaba cuando decíamos los datos resoluciones que no recaban la voluntad de la persona con discapacidad porque no participa porque parece que no ha participado la persona con discapacidad en el procedimiento en estos casos la jueza o el juez ha dado por buenos los informes periciales o los testimonios igual que han surgido en otras instancias judiciales y ha tomado la decisión con vistas de esa información también como mala práctica pues este poco uso que se hace de especialistas que vayan más allá de los médicos forenses ya hemos dicho que la gran mayoría de informes periciales en los que se apoya el juez son proporcionados por médicos forenses y luego lo más significativo quizá quizá la peor práctica que detectamos es en algunos casos casi un cierto automatismo en algunos casos por parte de 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 algunos jueces de convertir lo que era la la tutela en en curatela en curatela representativa y como se sabe el artículo el artículo del código civil el artículo 249 del código civil afirma expresamente sólo en casos excepcionales se dice cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar la voluntad deseo y preferencia de la persona las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas pues bien sí que encontramos y sí que hemos detectado un cierto una cierta automatismo de decir bueno pues lo que era la tutela ahora lo voy a convertir en una en una curatela representativa con amplios con amplias facultades de apoyo en ámbito la salud personal patrimonial cosa que claro que hace que esta reforma pues no haya tenido mucho sentido bueno y ya voy terminando dos minutos más un poco las conclusiones las conclusiones estas primeras conclusiones que se deducen de estos primeros meses de trabajo del observatorio pues es sí que hemos bueno entre nuestros objetivos estaba establecer indicadores pues ya tenemos una primera propuesta de indicadores que vamos a sacar un poco para que permiten el análisis de esta jurisprudencia hemos detectado exigencias de formación como decían en algunos casos en el ámbito de los derechos humanos pero es verdad que si hacemos una valoración general de cómo se está aplicando la ley pues esta valoración no puede ser positiva es verdad que nuestro enfoque es el enfoque de derechos humanos y el enfoque de derechos humanos muy pocas veces te obliga a dar una visión positiva de la realidad esto también hay que decirlo y también hay que tener en cuenta que nuestro campo de análisis está siendo el campo un campo de que es la aplicación vamos a ver la adaptación de procesos que habían empezado al nuevo campo la revisión y esto no tiene por qué no tiene que ver con lo que ha sido la reforma porque ojo el gran la gran reforma lo que nos lleva es a desjudicializar mucho todo el ámbito de los apoyos entonces aquí estamos en un campo muy concreto pero sí que creemos que esta ley exige una nueva mirada una nueva mirada a la cuestión de la capacidad jurídica y que probablemente aunque se han hecho muchos esfuerzos probablemente la comunidad jurídica y en este caso en este caso como regreto los jueces y juezas pues en muchos casos no hayan dado ese cambio ese cambio cultural que la reforma nos permite no es un problema de los jueces es un problema de la comunidad jurídica pero claro los jueces forman parte de la comunidad jurídica y la necesidad de un enfoque de derechos humanos de un cambio en la comprensión de lo que son los apoyos de cómo todos los seres humanos necesitamos apoyos y cómo esto y cómo es importante el ser consciente de esto del papel que desempeña la voluntad en nuestras decisiones cómo todos estamos condicionados y no sólo las personas con discapacidad bueno todo y ese enfoque de derechos humanos ese enfoque de derechos humanos que implica reconocer que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad que las personas tienen derecho a elegir cómo se quiere vivir el respeto de la voluntad de las personas pues es algo fundamental bueno todo este cambio cultural pues es un cambio que lleva tiempo y en ese sentido pues sí que quiero dar algo positivo y también pues señalar cómo sí que estamos notando un cambio en las resoluciones en las nuevas resoluciones judiciales no no en todas pero sí un cambio en donde sí que estamos viendo pues ya una mayor adaptación de estas resoluciones a lo que es la convención y a lo que como decía es el enfoque de derechos humanos bueno yo creo ya con esto probablemente perdóname esperanza que igual me he pasado un poquito de tiempo pero bueno ya sí han sido unas pinceladas de lo que ha sido el examen que hemos hecho de las resoluciones muchas gracias me parece muy interesante lo ha resumido muy bien y nos ha ido dando a la vez una clase sobre cómo se debe aplicar la ley lo que supone no hay preguntas solamente hay esperanza yo sí que tendría yo sí que tendría un par de bueno por un lado por un lado si creo que no que no lo has dicho Rafa pero no sé si es porque no hay si existe algún caso de alguna sentencia en la que se ratifiquen o de alguna manera se hayan hecho unas medidas voluntarias de apoyo y se y esas medidas lleguen a ese proceso de revisión y luego la segunda pregunta y quizá aquí también esperanza puede ayudar es si el que haya casos en los que nos establece un plazo de revisión o no se tenga en cuenta la voluntad y preferencias o incluso si no exista si no existe una valoración de la necesidad de ajustes de procedimiento porque estamos hablando indudablemente de personas que posiblemente los precisen si todo esto no puede de alguna manera afectar al contenido obligatorio de la sentencia es decir creo que la ley 8 o la convención de alguna manera innova en qué debe ser el contenido de la sentencia y de cara también a la valoración de litigación estratégica pues la pregunta es ¿qué repercusiones o qué posibilidades incluso de alegar que una sentencia no contiene todos los elementos necesarios u obligatorios podríamos utilizar si no contiene este plazo de revisión si no contempla la voluntad y preferencias ni la menciona o si ni siquiera se ha valorado o se recogen las sentencias y se ha valorado la necesidad de ajustes de procedimiento no sé si me he expresado bien bueno yo en relación con lo primero si te he entendido Inés era si si han llegado al observatorio revisión de medidas no estamos hablando de tutelas estamos hablando de si si se revisa si se produce una revisión pero la persona a esa revisión lleva un documento de medidas voluntarias donde se establecen esas donde se establece esa preferencia de la voluntad de la persona y si el juez o la jueza determina que eso es válido pues mira yo en las en las 351 primeras sentencias no lo sé yo creo que no que no ha habido ningún caso de estos no sé en las que se están ahora examinando entonces estamos examinando ahora además un volumen importante no lo he dicho en el observatorio también está colaborando con una clínica jurídica que es un método también de 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 formación y de investigación y de y de y de aprendizaje servicio lo que llamamos ahora con lo que también formamos a a futuros juristas que esto es muy importante para que entiendan la cultura nueva que nos trae esta ley y en esas y ahí pues muchas de estas se están examinando en el ámbito de la clínica y y es posible que algunas de ellas sí pero en las que hemos examinado yo no soy consciente respecto a lo otro se lo dejo a esperanza ¿no? si si te parece esperanza yo yo por mi parte no pero yo soy yo me dedico a la filosofía del derecho como sabéis yo estoy ahí como en las alturas pero vamos yo me saldría la cosa de los derechos humanos yo creo que aquí se puede pensar que el artículo 24 de la constitución que es la tutela judicial efectiva está tocado para mí es decir porque claro faltan algunas de las garantías estamos para mí me parece pero bueno esperanza tú sabes bueno si yo iba a decir que nos queda siempre la vía de los recursos tenemos una sentencia que no responde que no contempla las medidas adecuadas que no se cumple la ley nos queda siempre la vía de los recursos nos pasa que no es la vía más idónea porque ya sabemos lo que conlleva la interposición de un recurso y en el tiempo y estamos jugando más que jugando estamos dificultando la vida de numerosas personas y eso está pasando y efectivamente hay hay sentencias no le veo ahora mismo otra otra solución al incumplimiento por parte de jueces a la obra de aplicación de la ley ojalá hubiese otra solución y no la no la pudieran hacer llegar pero no no la veo ahora mismo bueno incluso estaba estaba haciendo antes Rafael referencia a algunos casos de malas prácticas también hay buenas prácticas pero algunas malas prácticas a mí me llamó la atención una sentencia donde efectivamente hacía referencia a la convención hacía referencia a la ley 8 barra 2021 y el texto de la sentencia era la tutela o sea el contenido estaba ya escrito era la tutela aunque ponía en el inicio la convención y la ley es decir una falta de interés y de profesionalidad en definitiva por parte de algún juez o jueza Rafa quería los participantes han puesto de manifiesto que me alegra oírle que los jueces nos cuenten con no cuenten con los peritos como también indica la ley que eso lo ha puesto de manifiesto y luego pues se cuestiona que que no se esté cumpliendo con con la convención en la práctica yo creo que un ápice de esperanza tenemos por ahí ¿no? Sí, sí, sí bueno vamos a ver también es verdad que que se están haciendo otros análisis ¿no? de la aplicación de la jurisprudencia ¿no? y que y que algunos de ellos son más optimistas ¿no? que el que que el que yo he situado aquí pero bueno lo he dicho desde el principio ¿no? yo creo que en esto hay que tener me parece importante lo del enfoque derechos ¿no? y el enfoque derechos es un enfoque exigente ¿no? y es un enfoque que si queremos pensar en el cambio pues es un cambio exigente ¿no? que sirve un poco quitarnos algunas algunas maneras de abordar la cuestión de la capacidad jurídica o la o la propia cuestión de la discapacidad que están muy asentadas ¿no? y y entonces esto pues se cambia es verdad que se cambia poco a poco pero se cambia diciéndolo diciéndolo esto es importante entonces de ahí un poco esta perspectiva es verdad que hay buenas resoluciones es verdad que notamos una mejoría un mayor acercamiento del enfoque de derechos humanos pero claro aquí probablemente hay algo que estamos detectando en el observatorio y que es algo que se está haciendo y que se ha hecho pero que probablemente haya que hacer más y es que el que el enfoque ese enfoque de derechos humanos pues los jueces lo tengan más más en cuenta ¿no? la convención es un instrumento internacional tenemos un artículo 10-2 en nuestra constitución que nos obliga a tenerla en cuenta esto es un tema de derechos humanos pues abordémoslo como lo que es ¿no? yo creo que eso es importante muy bien pues yo creo que podemos dar por concluida esta última intervención ¿no? ya hay nada en lo que tú digas sí bueno pues nada simplemente en dos minutos voy a cerrar el seminario bueno yo soy Inés de Araoz y coordino el área jurídica de Plena Inclusión España y bueno pues en primer lugar quería dar las gracias a todas las personas que han participado y que bueno pues que al final siempre cuando les llamamos nos responden nos ofrecen su colaboración y bueno pues siempre podemos contar con ellas como se puede comprobar es un objetivo estratégico de Plena Inclusión el el avanzar hacia una justicia inclusiva ¿no? hacia una justicia para las personas con discapacidad obviamente en especial las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y llevamos años pues de alguna manera realizando actividades que dirigen a evitar esas situaciones de indefensión en las que sabemos que se encuentran las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando se enfrentan a un procedimiento judicial ¿no? esta actividad pasa o se traduce en muchas cuestiones diferentes ¿no? en algunos casos es a través de la incidencia política a través de la capacitación de los operadores jurídicos ¿no? de la sensibilización de la innovación ¿no? yo creo que de la investigación y de la innovación jurídica pues muchos de los trabajos sobre ajustes de procedimientos sobre la figura del facilitador que bueno pues que es algo que estamos trabajando muy intensamente también el generar herramientas hemos visto hoy ¿no? la guía de comunicación aumentativa y alternativa específica para ámbitos procesales con todas las mejoras que podamos hacer ¿no? pero al final es algo que pretende generar conocimiento que la conozcan los operadores jurídicos que cuando se encuentren con una persona que tenga formas alternativas de comunicación esa persona no se quede sin participar los documentos notariales en lectura fácil porque por mucho que las personas puedan acceder a las notarías si no ponemos los medios si no se ponen los medios pues finalmente no van a acceder en la realidad ¿no? y esto se ha puesto de relieve en la mesa y también es necesaria la investigación si no por ejemplo como hemos visto en esta última mesa si no vamos recogiendo datos y vamos analizándolos luego no tampoco vamos a poder hacer ni una incidencia ni una propuesta de actuaciones adecuada y bien fundamentada ¿no? necesitamos basarnos en la evidencia y por último pues todo esto ¿no? está todo este trabajo que hacemos pues siempre nuestra última finalidad también es difundir conocimiento que no sea para nosotros sino que sea para cualquier organización para cualquier profesional para cualquier familia o cualquier persona con discapacidad ¿no? que lo podemos utilizar y siempre en colaboración con otros ¿no? el hacer solos las cosas no sirve y por eso pues buscamos la colaboración ¿no? de APF ¿no? de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia de la Fundación Aequitas de la Universidad Carlos III en otras ocasiones pues pueden ser expertos como AlfaSAC y otras veces pues son las propias instituciones que representan a los operadores jurídicos ¿no? el Ministerio Fiscal el Consejo General del Poder Judicial el Ministerio de Interior entonces de alguna manera el reforzar estas ideas ¿no? tenemos conocimiento que podemos aportar para mejorar el acceso a la justicia de las personas muchas veces con otros podemos investigar y podemos innovar y desde luego pues eso hacerlo juntos ¿no? porque yo creo que todo lo que al final sale se hace porque desde el primer momento hacemos esa coparticipación o esa cocreación ¿no? con el resto de actores y de operadores y de personas que bueno diría son incluso las víctimas del sistema o sea que muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y especialmente las gracias a mi compañera Azahara Bustos y Natalia Pérez ¿no? que son del departamento jurídico y que han estado en toda la parte digamos de organizar el seminario así como otros compañeros que han estado pues en la parte de comunicación de los medios de la traducción así que que bueno el seminario está grabado yo creo que como es relativamente largo lo vamos a dividir en distintos apartados y lo podréis encontrar colgado en nuestra página web pues y también lo intentaremos difundir lo más posible en redes así que nada muchísimas gracias y nada continuamos solemos hacer uno al año así que nos encontramos seguro en el siguiente gracias a todos los que nos habéis acompañado un saludo